¡Hola Socialmars! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estupendamente. Yo soy Dunia, especialista en redes sociales por más de 4 años y ayudo a pequeños, medianos negocios y emprendedores a tener más visibilidad en redes sociales y convertir más en ellas. En el vídeo de hoy os voy a contar qué es, por qué es importante y cómo subir nuestro SSI de LinkedIn. Así que si os interesa, y si no también, por favor, que así os interese todos los truquillos que yo utilizo, quedaros a ver el vídeo. Pero empecemos por el principio, donde si no, que es el SSI de LinkedIn. Son las siglas de Social Selling Index. Es un término que sacó LinkedIn mismo, de acuerdo, hace unos cuantos años ya. Y es para tener un rango y una nota de nuestra marca personal dentro de la plataforma. Este se divide en cuatro grandes bloques, que cada uno puntúa 25 puntos, haciendo un total de 100. Estos bloques son establecer la marca personal, encontrar los contactos adecuados, interactuar aportando información de valor y construir relaciones. Y os preguntaréis, Dunia, ¿por qué? ¿Por qué es importante este SSI de LinkedIn? Os diría, sobre todo si sois emprendedores y que vuestros clientes están dados por una red de networking, creo que LinkedIn es muy, muy positivo tener un SSI alto. En este caso, alto sería de 75 para arriba. ¿Por qué sería importante? Aumenta la visibilidad dentro de tu plataforma. Por lo que entonces, teniendo más visibilidad, es probable que también vendas más. Si te posicionas bien dentro de la plataforma, tus contactos van a recomendarte tanto tu contenido como para un futuro cliente que esté buscando un especialista en X área. Por lo que de nuevo, aumenta tu visibilidad y por lo tanto, también aumenta tus ventas. Además, tiene la ventaja de que puedes ofrecer información de tu empresa y de tu sector, haciéndolo de una forma más cercana para que los usuarios se sientan parte de ese proyecto también. Porque otra vez, si te posicionas de forma positiva, teóricamente vas a vender más también. Y vamos a lo que nos interesa, los truquillos, el salseo. ¿Cómo aumentarlo? ¿Qué debo hacer? Ah, para mí hay cinco grandes bloques y posteriormente os voy a dar diez truquillos más, de los cuales algunos os sorprenderíais. Primero de todo, tener el perfil completo e irresistible. Es decir, añadir toda, toda, toda la información, pero además diferenciarnos. Diferenciarnos y tener esa chispilla, esa diferenciación. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestra propia voz. Es decir, yo soy distinta a cada uno de vosotros, por lo que se llama diferencia. Pero aparte de eso, a ver si le damos así un giro también, un twist, que se llama en inglés, que queda todo más molón así. También es positivo añadir archivos multimedia, que nos ayudan de una forma mucho más visual saber, pues, la empresa en la que estamos y un poquito más de información sobre nosotros y esta empresa y las funciones que realizamos. El segundo sería hablar, comenta, debate. Todos sabemos que necesitamos hablar y piponeamos, pero no necesitamos nada más. No vamos a llegar a nada. Entonces, lo mejor es comentar artículos de interés para nosotros. Crear un debate. Cuando nos pregunten algo, pues, contesten. No solo a nosotros, sino, por ejemplo, si están creando un debate, pues, empezar a comentar y dar nuestra opinión. Tener y comentar, porque si no, ¿cómo van a conocerte? Tres, busca contactos, pero no cualquier contacto. Contactos que puedan ser buenos para ti, para futuras relaciones. Crear relaciones. Ligado al segundo punto, podemos decir que, pues, por ejemplo, si nos agregan a LinkedIn, pues, dar la bienvenida de una forma más personalizada. También, si nosotros lo agregamos, pues, hacer lo propio. ¿De acuerdo? Felicitar los cumpleaños, felicitar los logros, etcétera. Entonces, aprovechar esas pequeñas ocasiones para crear una relación, para comentar y demás. Y así que estén en, que ellos nos tengan en el top of mind. Y comparte contenido de valor. De tu negocio, de tu sector, lo que sea, pero de valor. El vídeo es un formato que se está consumiendo hace ya bastante tiempo y sigue funcionando. Por lo que sería bueno hacer un vídeo personalizado, con novedades, con lo que os surja y queráis hacer. Aprovechar este formato. Pero también formatos que se puedan consumir de forma rápida, como las infografías. Y aquí va los nueve truquitos que yo os decía, que yo utilizo para tener un SSI, por las nubes. Varia de aptitudes. Puedes hacerlo de dos maneras. Directamente pidiendo a tus contactos que lo hagan. Pero también haciéndolo tú primero y esperando a que hagan lo propio. Interactúa con ellos por mensaje privado. Pero no hagamos spam. No queremos spam, sino empezar una conversación de un post que haya hecho, que nos haya interesado y lo comentamos de forma privada. Pero nunca spam. Juro que jamás haré spam. Publica en grupos de LinkedIn. No solo te quedes en publicar el contenido que publicas en tu perfil, pero también participa en grupos de tu sector y compartes la información. Publicar en Pulse. Pulse es el blog de LinkedIn. En este caso, pues también lo ve como una forma de aumentar tu marca personal si publicas ahí y pues da lugar a que se utilice más esta plataforma. Entrar en LinkedIn cada día. 10-15 minutos para lo que os comentaba. Para compartir información. Para facilitar de los triunfos a la gente. Para facilitar los triunfos a los contactos. Para comentar, debatir, lo que sea. Entrar entre 10 y 15 minutos diariamente. Otra manera de llegar al más del 80% y decir que llegamos al 100% hay que comprar herramientas de LinkedIn. Así que si queréis, pues comprad. Ten en cuenta las visitas de tu perfil. La gente que te ha visitado a lo mejor no te ha agregado, pero ¿por qué no lo haces tú? En algún momento ha mostrado ese interés por tu perfil. Utiliza los contactos de segundo grado. Es decir, aquellos que vienen dados por los contactos que ya tenemos y a veces son ultra interesantes. Y usar el buscador para encontrar nuevos contactos de interés. Agregar, pero agregar con cabeza. Tenerlo en mente. Pues nada, eso sea más. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si es así, dadle like. Comentarme abajo si tenéis cualquier duda. Si queréis comentar alguna cosa. Si se os ocurre alguna cosa más para aumentar el SSI, pues dejármelo abajo. Y así todos nos enteramos que compartir es bien. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que tenéis toda la información también en la cajita para contactar conmigo si tenéis cualquier duda o necesitáis algo de redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!